Adela Torres ¿Qué voy a hacer con tantas mujeres que hago yo si todas me gustan? Voy a ver cuál es la que me quiere para ver si me quedo con una Voy a ver cuál es la que me quiere para ver si me quedo con una Agustín Velázquez, el ñoño, mírame Soy un hombre muy enamorado y yo vivo mi vida sabrosa Soy un hombre muy enamorado y yo vivo mi vida sabrosa Si un amor me deja abandonado, en seguida me voy donde otra Si un amor me deja abandonado, en seguida me voy donde otra Para mi amigo Apolinar Julio Díaz En Montería, hombre chévere ¡Gracias! 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 De Estivel, en Moritón, de Sabosuro Voy a regalar mi corazón, voy a ver cuál es la que lo quiere Voy a regalar mi corazón, voy a ver cuál es la que lo quiere De mí que se muere de amor, es por culpa de las mujeres Y si es mí que se muere de amor, es por culpa de las mujeres Si lo matan, si lo matan, ya saben ¡Adiós! ¡Adiós! Me llaman el trovador de los caminos Con mi canto vengo desafiando el viento Me llaman el trovador de los caminos Con mi canto vengo desafiando el viento Vengo del monte porque yo soy campesino Donde también somos dignos cantar nuestros sentimientos Ese es el fruto que escogí de mi talento Porque yo cuento con ese inmenso cultivo Tengo sembrado cantidades de recuerdo Costumbres y tradiciones que dejan los tiempos siglos Esta semilla le voy a dejar mis hijos Pa' que perduren cultivando mis canciones Y esta semilla le voy a dejar mis canciones Pa' que perduren cultivando mis canciones Bendita Martínez Con cariño ¡Ay, joven! Soy herriero que vago por los caminos Cargo penas y a veces cargo alegría Soy herriero que vago por los caminos Cargo penas y a veces cargo alegría Un carcamiento de canciones traje un día Las que fueron repartidas entre distintos cantores Que allá en el pueblo superan porque están jóvenes Son defensores de una grande dinastía Que allá en el pueblo superan porque están jóvenes Son defensores de una grande dinastía Tengo sembrado cantidades de recuerdo Costumbres y tradiciones que dejan los tiempos siglos Tengo sembrado cantidades de recuerdo Costumbres y tradiciones que dejan los tiempos siglos Y esta semilla le voy a dejar mis hijos Pa' que perduren cultivando mis canciones Y esta semilla le voy a dejar mis hijos Pa' que perduren cultivando mis canciones Y el verano está secando la quebrada Donde siempre se bañaba el ruiseñor Ya el verano está secando la quebrada Donde siempre se bañaba el ruiseñor En primavera creció la vegetación El aroma de las flores me recuerda a mi adorada Ya terminaron las semillas que regaba Ya que mi alma hay un cultivo de canción Ya terminaron las semillas que regaba Ya que mi alma hay un cultivo de canción Y es ese estar Y más cuando Ay, ve ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No entiendo la razón por qué lastimas mi herida Que vivo sufriendo tan solo por tus desprecios ¿Por qué me ilusionaste diciendo que me querías? Si tu corazón no sentía nada por mí ¿Por qué me ilusionaste diciendo que me querías? Si tu corazón no sentía nada por mí Si solo con tu amor alegrarías la vida mía Y mi corazón descansaría de sufrir Si solo con tu amor alegrarías la vida mía Y mi corazón descansaría de sufrir Para Tinaluz y Marcos Pardo ¡En Montería! ¡Gracias por ver! No sé por qué en este mundo siempre se sufre de amor Y eso da tristeza cuando no es correspondido Y eso es lo que hace que uno se entregue al licor Perdido por un cariño Eso sí me da dolor Tenme consideración Negrita yo te lo digo Porque yo te necesito Para así vivir mejor No me niegues el cariño No me niegues este amor Porque yo te necesito Porque yo te necesito Agarra un cerdo Y ahí va la puya Ahí va Ahí va Ahí va La puta con estalla Es tan bonita Qué mi abadita Y tan bonita Con estalla Y se pone una mini falda Para así monta tu pierna Y se pone una mini falda Para así monta tu pierna Y se pone una mini falda Para así monta tu pierna Iván Díaz y Maximiliano Monterrosa Tan bonita que es mi negra yo le digo a Pa' que vea Pero no hay puta de suegra, esa es mucha vaina fea Pero no hay puta de suegra Pero no hay puta de suegra Para mis amores, Taira Patrícia Y Lugino Ay Taira Patrícia Ay Taira Patrícia Y Manuel Martínez, vamos para allá, donde quieras Música Sabrosan huevos de iguana, la tortuga es la encostea Pero una puya de raya, es mucha vaina fea Pero una puya de raya, es mucha vaina fea Pero una puya de raya, es mucha vaina fea Y si la mujer lo raya Esa es otra baila fe Y si es a la medianoche Esa es mucha baila fe Y si es en la madrugada Esa es mucha baila fe Ten cuidado con la raya Esa es mucha baila fe Ten cuidado con la raya Esa es mucha baila fe Palito de Santa Cruz Ay, vi quien la besó primero Mi testigo fuiste tú Aquella noche de enero Palito de Santa Cruz Ay, vi quien la besó primero Mi testigo fuiste tú Dilo si soy embustero Palito de Santa Cruz Ay, me abrazaba y la besaba yo Palito de Santa Cruz Ay, me salvaba mi pañuelo Palito de Santa Cruz Y ahora quiere retirarme Palito de Santa Cruz Ay, porque tiene amores nuevos Palito de Santa Cruz Rafael Eduardo Rafael Eduardo Sainz Miguel Nacioli Amigos Amigos Ay, cuando yo me recostaba Palito de Santa Cruz Ay, ella a mí me confesaba Palito de Santa Cruz Palito de Santa Cruz Para mis amigos Israel Díaz Rafael Tonsín Y el profesor Segundo Mejía Palito de Santa Cruz Ay, cuando yo andaba contigo, palito de Tantecrum, aquella noche de enero, palito de Tantecrum, ay, cuando yo andaba contigo, palito de Tantecrum, aquella noche de enero, palito de Tantecrum, ay, me abrazaba y la besaba yo, palito de Tantecrum, ay, me robaba mi pañuelo, palito de Tantecrum, y ahora quiere retirarse, palito de Tantecrum, ay, porque si es mi amor en suelo, palito de Tantecrum, Para querer retirarte, marito de tantas razas Ay, ¿por qué te de amor es tuyo? Marito de tantas razas Ay, yo no sé por qué me niegas, un poquito de cariño Yo no sé por qué me niegas, un poquito de cariño Negra, ¿por qué me desprecias? O sea, yo no veo el motivo Negra, ¿por qué me desprecias? O sea, yo no veo el motivo Yo no sé qué es lo que piensas, o vas a acabar conmigo Ay, es grave en mi situación, hombre yo no siento alivio Es grave en mi situación, hombre yo no siento alivio Si me falla el corazón, es culpa de tu cariño Si me falla el corazón, es culpa de tu cariño Tú tienes la salvación, ay no seas mala conmigo Tú tienes la salvación, regálame tu cariño Y como lo gozan, Beatriz, Francia y Elena y Amparo Mis amigas Ay, solo con una palabra puedes tú hacerme feliz Solo con una palabra puedes tú hacerme feliz Ope, ya me duele el alma, de tanto sufrir por ti Ope, ya me duele el alma, de tanto sufrir por ti Esperando a que cambiara y no te conduele de mí Esperando a que cambiara y no te conduele de mí Marta Villadiego, de Cisarejo Música 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 Yo tengo un guayabo y yo sé quien tiene la culpa Música Si será por ella que sufre mi corazón Música Yo tengo un guayabo y yo sé quien tiene la culpa Música Si será por ella que sufre mi corazón Música La verdad es que llevo un mal que cada día más me asusta Música Y me va a matar que es una pena de amor Música La verdad es que llevo un mal que cada día más me asusta Música Y me va a matar que es una pena de amor Música Música Y el apartador Andrés Mosquera Música Música Si el guayabo mata pronto a mi me va a matar Música Porque ya no tengo ni entusiasmo ni alegría Música Música Si el guayabo mata pronto a mi me va a matar Música Música Porque ya no tengo ni entusiasmo ni alegría Música Música Si mañana muero nada tienes que llorar Música Música Porque mi remedio tú lo tienes vida mía Música Música Si mañana muero nada tienes que llorar Música Música Porque mi remedio tú lo tienes vida mía Música Música César Solano Cortés Y Rodolfo Pérez Eso le pasa que le sucede Música Trato de olvidarla para ver si se me quita Música Música Y esto es imposible porque eso mame entristece Música Trato de olvidarla para ver si se me quita Música Y esto es imposible porque eso mame entristece Música Música Porque el guayabo de un hombre por una mujer bonita Música Música Si no la consigue nunca se desaparece Música Porque el guayabo de un hombre por una mujer bonita Música Música Si no la consigue nunca se desaparece Música 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 Música